Hola amigos, un saludo para todos. Vamos con el análisis de la semana. Aquí tenemos ya listo y perfecto lo que necesitamos. Así que vamos a revisar el video del dólar que sigue con un movimiento muy fuerte al alza. Y nos vamos con nuestra lista rojita que es lo que ya tenemos preseleccionada. Fíjense, estamos aquí dólar yen. El dólar yen en el marco de tiempo diario tiene un movimiento en donde posiblemente gire bajista, pero no tenemos nada claro, si nos vamos a un marco de tiempo de 4 horas. En este marco de tiempo de 4 horas tenemos mucho dinero por debajo de este nivel. Tenemos una zona que fue ejecutada y tocada aquí en este precio y lo más probable es que el precio haga esto en el recorrer de la semana y venga a buscar este error de bloc. O sea que podríamos tener un retroceso bajista fuerte ahí. Au de yen por el otro lado, por el lado, viendo, miren cómo el precio simplemente rompió al cista. Este error de bloc no fue ejecutado, o sea no fue respetado mejor dicho y ahora viene a esta zona de acá. Esto es un error de bloc diario que no había sido mitigado. Yo lo que hago es que voy a un marco de tiempo más pequeño y en ese marco de tiempo más pequeño encuentro un error de bloc de 4 horas que viene a generar un rechazo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Ir a marcos de tiempo más pequeños. Y fíjense lo que pasa en los marcos de tiempo más pequeños. En estos marcos de tiempo más pequeños vemos como el precio llegó hasta acá y empieza a generar primero un... ¡Ay que se me hizo este! Aquí está. Empieza a generar un aumento de volumen en esta zona inmediatamente y empezamos a ver divergencia. ¿Qué es lo importante aquí? Revisar este espacio. Este último otro bloc de una hora debe de ser superado y normalmente el precio me deja un otro bloc aquí abajo y entonces cuando el precio retroceda a esa zona podemos venir y tomar posiciones en compra. EuroCat en marco de tiempo diario. Tenemos una situación de venta probablemente. Fíjense cómo el precio llega a esa zona después de la ruptura. Tenemos un otro bloc diario. Yo voy a un marco de tiempo de 4 horas y en este marco de tiempo de 4 horas observo el order block. El order block viene, rechaza el precio. Perfecto. Y si me voy a un marco de tiempo de una hora observo algo bien interesante. Fíjense que cuando el precio venía subiendo, tenía perdiendo fuerza en el RSI. Luego tenemos un movimiento fuerte, muy fuerte hacia abajo. El order block que había quedado de una hora es mitigado y es rechazado. O sea, lo acepte y empieza el mercado a bajar. Pero tenemos unos imbalances que el precio no ha podido llenar acá en la parte superior. O sea que tenemos oportunidad posiblemente, después de que este movimiento no vaya a quebrar aquí, que vuelva nuevamente a este nivel. Y aquí tenemos un order block que puede venir a ser mitigado. Entonces, chance en un principio de que el precio venga aquí y gire bajista. Podríamos tomar posiciones aquí sin problema. 4 a 1 sin problema. Y en caso de que el precio genere un nuevo quiebre, como lo ha hecho ya en muchas ocasiones, pues entonces quiebre retroceso a este order block que queda aquí para luego continuar bajista. Están estas dos opciones en el EuroCAD. Euro Nuevo Zelandés, marco de tiempo diario. Venimos y revisamos. Estamos en un order block de 4 horas. Y fíjense, esto es muy importante. Aquí, este último bloquecito fue reventado. El precio está yendo hacia arriba. O sea que hay que tener mucho cuidado. Yo hago el marco de tiempo de 4 horas. Voy a observar el order block. Aquí, perfecto. El precio viene. Toma liquidez por encima de ese order block. Y en un marco de tiempo de 1 hora, observamos más o menos lo mismo. Observamos que aquí tuvimos un máximo y luego tuvimos un máximo con más potencia. Sin embargo, no cedía el RSI. Y ahora tenemos un quiebre. Fíjense que aquí este quiebre es vital. Es de vital importancia. Porque este quiebre nos va a mostrar a nosotros la posibilidad de que el precio vuelva un order block. En la parte superior y vender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar a que el precio empiece a generar un retroceso. Y probablemente, después de este quiebre que se realizó aquí, venga a esta zona y de ahí continúe bajista. Negozel Andes Cat, en el marco de tiempo diario, lo observamos en una situación de posible toma de liquidez en este order block. Un order block que se fue hacia arriba. Luego el precio no vino a mitigarlo. Ahora lo está viniendo a mitigar. Mitigar es que lo vuelve a retestear. Y toma liquidez, no solamente de la vela anterior, sino de la zona de order block. O sea, que si venimos a un marco de tiempo más pequeño, podemos visualizar, probablemente, una pérdida de fuerza. Fíjense que a medida del precio va hacia abajo, una y otra vez. El RSI no es capaz de continuar hacia abajo, menos en la última que obviamente toma liquidez. Y fíjense, esta última zona de oferta, aquí ya fue mitigada, luego retroceso y arranque. ¿Qué es lo que vamos a buscar para tener un poco más de claridad? Que el precio sea capaz de superar esta zona. Si el precio es capaz de superar esta zona, posiblemente retroceda hasta este order block de aquí. Y de ahí ya continúa su movimiento alcista. Eurolibra, no tenemos bajista. Fíjense que hay un order block. Aquí hay una zona de oferta fuerte. En un marco de tiempo de 4 horas se observa el order block sin ningún problema. Toma liquidez por encima de ese block. Y si vamos a un marco de tiempo de 1 hora, observamos como en esa zona el precio hace un máximo, luego hace otro máximo. No es capaz de continuar la fuerza. Y lo que estoy esperando aquí simplemente es un quiebre de estructura. Ojalá se llevara esta zona de aquí. Y tendríamos aquí un patrón de reversión bastante simple de ver. Que sería un hombro, cabeza, hombro. Listo, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Posiblemente bajista. Australiano dólar. Después de este super, super movimiento que tuvo abajo, observamos un order block en 4 horas. Que posiblemente el precio aquí ya lo rompió. Entonces ya no tiene sentido. Básicamente esta liquidez con mucha fuerza. Pero podríamos venir a revisar este de acá abajo. Que en este momento es un bloque que no había sido mitigado. Y que ahorita lo está tocando. Fíjense. Después de todo este movimiento de caída. Normalmente hay un movimiento de recuperación o movimiento de retroceso. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer? De visualizarlo en un marco de tiempo más pequeño. Visualizamos en australiano dólar que a medida que el precio hace bajos, cada vez más bajos. El RSI intenta mostrarnos un movimiento alcista. Básicamente es esto lo que les estoy mostrando. ¿Sí? Eso es una divergencia en una zona de order block. Y lo único que tendría que pasar, para que fuera interesante, es que las últimas zonas de oferta sean mitigadas. Fíjense que aquí tenemos una zona de oferta que fue mitigada. ¿Sí? Y ahora tenemos una nueva zona de oferta que está siendo muy cercana a la mitigación. Si el precio es capaz de superar esta última zona de oferta que estamos viendo aquí, romperla, pues entonces cambia o hay un cambio de personaje, de carácter, de bajistas a alcistas. Y ahí es donde tenemos nosotros que actuar. Más o menos las líneas de tendencia también les pueden servir a ustedes. Ahí hay un quiebre de línea de tendencia. Posiblemente el precio venga a Startup Block y continúe alcista. Pero yo voy a esperar a que en el marco de tiempo de una hora, o de 15 minutos en este caso, quiebre la estructura y en el retroceso buscar posiciones en compra. ¿Listo? Nueva Zelanda del dólar en una situación muy similar. Marco de tiempo de cuatro horas. Vemos, marco de tiempo diario. Order block diario. Lo voy a marcar aquí como diario. Y en marco de tiempo de una hora, el precio ahí. Y fíjense cómo llega, aumenta el volumen a medida que el precio está generando un rango. Porque podemos ver un rango aquí bastante simple. Aumento de volumen y RSI ya es esto. O sea, es muy probable que haya un cambio de personaje, mejor dicho. ¿Sí? Aquí fíjense que quebró, retrocedió. Impacto, pero no ha sido capaz de ir hacia abajo. Si es capaz de ir hacia arriba, pues tenemos posibilidades de que el precio haga una cosa como esta. USDCAD, con posibilidades bajistas. Fíjense cómo llega el order block diario. ¿Sí? Llega ese order block diario. Y en marco de tiempo de cuatro horas, podemos visualizar de pronto un order blockcito un poquito más puntual. Que sería este. ¿Y por qué este? Porque este es el order block que hace que el precio quiebre. Finalmente, si nos vamos a una hora, vemos cómo el precio pierde fuerza. Es evidente la pérdida de fuerza a medida que va hacia arriba. Pierde fuerza el RSI y empieza a ir hacia abajo. Divergencia 100%. Necesitamos un quiebre. Obviamente, digamos, el pivot en este momento no serviría mucho. Este sería el nivel en donde estaríamos buscando el quiebre. Porque es el último de momento. Y recuerden que el precio siempre va haciendo el mismo movimiento hasta que finalmente es capaz de quebrar. En ese quiebre, con buen volumen, retroceso y jugamos de movimiento bajista. CADE, en marco de tiempo diario. Fíjense cómo el precio después de ese movimiento alcista. Que es divergente en marco de tiempo diario. No estoy diciendo que no es divergente. Podría ir hacia abajo. No digo que no. Pero, igual estoy encontrando un order block. O sea, que ese order block, si es rechazado aquí en este marco de tiempo. Todavía no lo veo claro. El precio viene cayendo con mucha fuerza. Ni siquiera ha generado un rango. Pero, en caso de llevarse esta zona de supply. Pues estamos pendientes aquí. De que este rango actúe como fuerte barrera. Y si no lo deja pasar hacia abajo. Y el precio, en un marco de tiempo de una hora, es capaz de girar llevándose las últimas zonas de falta. Pues buscaríamos compras. Si finalmente la termina rompiendo. Pues entonces, la caída de este podría ir casi casi hasta acá abajo. Que este es el último order block que no ha sido mitigado en el diario. Que le queda muchísimo espacio. Entonces, al final siempre va a ser lo mismo. Va a ser trazar las zonas. Identificarlas muy bien. Saber qué es lo que está pasando. Esperar que el precio llegue ahí. Y ver si ahí gira. No por el hecho de que yo esté en una zona. O de que el precio esté en esa zona. Va a girar obligatoriamente. Yo tengo que marcar la zona en un marco de tiempo grande. Y ya en un marco de tiempo más pequeño. Confirmar o corroborar que sí está girando. Y que hay una mejor probabilidad de operar. Eurollena en marco de tiempo diario. Es la misma situación. Ruptura, retroceso. En marco de tiempo de una hora. Todavía no me genera un giro. Viene con mucha fuerza bajista. Sin embargo, hay una diligencia débil. El precio hace un mínimo. Luego hace otro mínimo. Y no es capaz de ir más abajo. Aumenta los volúmenes en esta zona. Y probablemente si el precio es capaz de llevarse a esta última zona de oferta. Pues entonces tendríamos un patrón de reversión interesante para comprar. Si eso llegase a suceder. Libra UD. Fíjense cómo llega y toma liquidez en este marco de tiempo de 4 horas. Qué belleza. De diario, perdón. En el marco de tiempo de 4 horas. Vamos a visualizar el mismo order block en marco de tiempo de 1 hora. Vemos cómo diverge este máximo con este máximo. Y estamos esperando simplemente el precio quiebre. El precio quiebre bajista. Retroceso y empezamos a vender. El Nasdaq. Generalmente lo estoy viendo muy muy claro aquí. Como el precio subió, retrocedió. Y está en zona de order block a esperar exactamente lo mismo. Fíjense cómo viene haciendo la acumulación. Es intentando ir hacia arriba con muchísima, muchísima fuerza. Aumento de volumen potente. Y lo único que lo detendría sería este bloque que tenemos aquí. O sea que tenemos espacio para comprar hasta este nivel. En caso de que en un marco de tiempo más pequeño. Por ejemplo, fíjense. Aquí ya pasó. Quiebre retroceso. Lo que pasa es que ese último bloque no fue mitigado. Pueden ir a tomar liquidez acá y continuar hacia arriba. Recuerden que todo esto que les estoy diciendo y explicando simplemente es basado en mi conocimiento y en la probabilidad que tengo. No es para que ustedes vayan y se le metan con todo el dinero a este tipo de operaciones. No es un servicio de señales. Así que tengan muchísimo cuidado. Arriesguen como máximo el 1% de su cuenta. Y practiquen todo esto que yo les enseño para que ustedes puedan aprender. Mi nombre es Andrés Uñiga. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Mañana tenemos un evento aquí en nuestro canal de YouTube. Así que ustedes tienen la oportunidad de verlo. 7 de la noche. Vamos a estar martes y miércoles. Martes 26 de abril y miércoles 27 de abril a las 7 de la noche para que ustedes puedan visualizarlo. El taller de trading de dos días completo. Así que no se lo vayan a perder. Un saludo para todos. Denle me gusta al video. Coméntenme lo que ustedes quieran. ¿Qué más quieren aprender? Denle like, suscríbanse y nos vemos entonces en esta semana con más contenido. Y mañana martes nos vemos en el taller de trading 7 de la noche. Un saludito para todos y chao, chao.